¿Quién dijo que no? Y aquí está nuevamente el ver de la cruz y los dinámicos de Guarabra para todo el Perú Y con Proditar Ya no me importa si me quieres, no me interesas si me amas Solamente vengo a decirte que no hables más de mi vida Tengo ahora otra chiquilla que me quiere con cariño No como tu amor voluble que jamás me ha correspondido Vamos con cariño, para ti chiquilla niña, ya no sufras, vamos gulas, vamos del fin en cuatro Ya de ti me he olvidado, ni siquiera recuerdo tu nombre Por tu engaño y tu faltilla, ya no me importa tu cariño Si algún día yo me vaya, te acordarás de mi querer Otros amores encontrarás igual al mío que toca más Si algún día yo me vaya, te acordarás de mi querer Otros amores encontrarás igual al mío que toca más Por tu engaño y tu faltilla, ya no me importa tu cariño Vamos Giana, lleva a Childa López por yulnada Por tu engaño y tu faltilla, ya no me importa tu cariño Otros amores encontrarás igual al mío que toca más Otros amores encontrarás igual al mío que toca más ¡Gracias! ¡Gracias!